Música Primero uncieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traernos más, muy duro estaba la seca Las vacas en el corral, tramaban y daban tristeza Era ese quien el coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos, iba el muchacho montado También llevaban pistolas y sus rifles o chavados Música Cuando estaban chamuscando, ese quien le dijo a su hijo Tú ya eres un hombrecito, escucha lo que te digo Por mi culpa nunca has ido al pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina, era un día siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperabas, afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero, por la venta de un ganado Música Ramón estaba tomando, con cuatro de sus hermanos Música A que has venido ese quien, que es lo que me estás cobrando Música Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras, yo mate a Ramón y a Celso Música Cuando salí a la calle, tu madre ya había muerto Música Tenía un balazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan, nunca vayas para bravos Música No digas quien fue tu madre, para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú, ellos son mis enemigos Música En una disco de moda de la ciudad donde vivo Música Música Me metí a bailar un rato, pa' tomar tragos de vino Para ver si algo ligaba, aprovechando el domingo Música Alegre estaba el ambiente, toda la raza bailaba Música Muchas jóvenes hermosas, también estaban sentadas Y una prieta muy bonita, se me quedaba clavada Música La prieta me impresionó, porque hasta me fue a nombrar Música No te niegues chiquitito, ven te vamos a gozar Porque todas mis amigas, contigo quieren bailar Música Música Le dije no de momento, pero tengo un camarada Vamos a rentar un cuarto, esa cosa es muy privada Música Música Nos trajo dos de bucana, y lo que la prieta buscaba Se la pasó haciendo rayas, todita la madrugada Música Hasta me bronquio en la casa, porque me hizo una llamada Música Quería verme de nuevo, también a mi camarada Música Música La vieron con unos plebes, allá por Guadalajara Música Luego entrando a un hospital, que iba bien intoxicada No quería saber nada, nada Ni de mi, ni del camarada Música 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 De Villagran, Tamaulipas, otro corrido les traigo Música La muerte de Juan Lozano, que desde el cerro mataron Música Con carabina de lente, de lejos lo venadearon Música Con el señor polo estrella, platicando se encontraba Música Cuando se escuchó un balazo, de un treinta que disparaba Música Y a los pies del comandante, Juan Lozano agonizaba Música Oración Morales fue, el que a Juan lo ven a Dios Música Y hasta le llevó un corona, y al panteón lo acompañó Nadie sospechaba de él, el mismo se presentó Música Suelten a esos inocentes, yo fui quien a Juan mató Música Porque fue mucho ganado, el que él a mi robó Música Mas ya no me debe nada, con su vida me pagó Música Música Juan Lozano era hombre rico, apreciado por el pueblo Música También era muy astuto, para robar a ganaderos Y para arreglar sus broncas, tenía sus pistoleros Música Ahora sí o no le creía, que de cerro disparó Música Pero la evidencia hablaba, el casquillo ahí quedó Música Año del cincuenta y seis, este caso sucedió Música Música De llano blanco Durango, cansado de la pobreza Me fui para California, me fui para California Con la esperanza de hacerla, las injusticias son grandes Música Pero el que siembra cosecha Música Los negocios que yo hago, hay gente que les afecta Sé que me busca el gobierno, y para que se molesta Si me pasa en Culiacán Música Música Con la gente que me aprecia Música Me gusta que me respeten, y también sé respetar No soy de los que preguntan, ni tampoco hablo de más Yo dejo que corra el agua Música Música Porque no, me quiero ahogar Música No crean que me la recargo, pero ya se han dado cuenta Que soy nacido en Durango, que hasta el tío San me respeta Mi nombre es Óscar Olivas Música Música Y el que me busca, me encuentra Música Música Los movimientos que yo hago, los hago en forma discreta Me muevo pa' todos lados, por aire, mar y por tierra Porque allá en el otro lado Música Música Con impaciencia me espera Música Música Nos vemos en Culiacán Música En la tumba, de Malverde Voy a llevarle la banda Solo para agradecerle Y que me siga ayudando Música 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 La piedra nunca se doma, mas si se encuentra toreada Música Así comienza la historia Del gran señor de la palma Las traiciones no se valen Menos entre la plebada Música El día 21 de enero Empezaron las discordias Música Música Traicionaron mi confianza Eso nunca se perdona Entregaron a mi hermano Ahora se encuentra en la sombra Música Yo soy hombre de palabra Y a mi no me asusta nadie Música Si quieren pelear conmigo No voy a hacer el desaire Ya tengo lista mi gente Ahora vengan a matarme Música Música Me quieren quitar del medio Ya muchos lo han intentado Música Quieren cosechar el fruto Que con trabajo he sembrado Soy mas astuto Soy mas astuto que un gato Ya se los he demostrado Música Ese retén de morelos Que mal sabor se llevaron Música Murieron dos compañeros Pero también se vengaron Ahora me piden la tregua No porque me lastimaron Música Siguen rugiendo motores De lanchas y los aviones Música Los hermanitos no paran Pues crecen sus inversiones Voy a liberarte hermano Van a caer los traidores Música 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 Señores no me avergüenza Ver nacido en un jacar Música Música Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Música Aprendí a domar caballos Después a volar aviones Música La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Música Me gusta el aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho Que el negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Música Tengo amigos descansando En diferentes estados Música Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La riumal no recomiendo Andense con más cuidado Música Música El hombre que trae guaraches De correa Hay que aprenderle Música Nunca corte los papaches Si su color es muy verde Música El hombre que es noble El hombre que es noble y manso No se le pasen de cueste Música Ya cayó el sol en los pinos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo Téngalo siempre presente Música 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 Quiero cantar un corrido Si me permiten señores Un crimen que ha conmovido Al poblado de las flores Mataron a un buen amigo Llamado de las flores Llamado de las flores Música De Houston había salido A ver a sus familiares Tenía a sus seres queridos Viviendo en aquellos lares Mimos hermanos y tíos Y también su padre y madre Música Todos los de su familia Una fiesta organizaron Había bastantes amigos Cerveza y muy buenos tragos Para alejarles la vida Había un conjunto tocando Música Las ocho y media serían Todos se estaban tomando Frente a donde ellos vivían Se estacionó un carro blanco Los pistoleros venían Especialmente a matarlos Música Llegaron a donde estaban Saludando a los presentes Miraron al que buscaban Y en forma muy de repente Los dos sacaron sus armas Y vomitaron la muerte Música Con diez impactos mortales Se desplomó agonizando Toditos sus familiares Trataban de realmarlo Mientras que los criminales Hullían en el carro blanco Música Aquí termina el corrido Yo me despido cantando Se queda un cuerpo tendido Sus familias implorando En una casa una viuda Con un niñito llorando Con un niñito llorando Música Señores no me avergüenza Haber nacido en un jacán Música Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Música Matando aunque otro animal Música Aprendí a domar caballos Después a volar aviones Música La navaja de los gallos Amarró como espolones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Música Me gusta el aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho Que el negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Música Tengo amigos descansando Música En diferentes estados Música Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron Música 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 El hombre que trae guaraches Música Música De correa hay que aprenderle Música Nunca corte los papaches Música Si su color Si su color es muy verde Si su color es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu estés Música Ya cayó el sol en los pinos Música Donde la palma se mece Música Adiós compa barbarino Música Donde quiera Que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Música Téngalo siempre presente Música 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 Estado de Sinaloa Se ha coronado la sierra Música El cielo se despejó Se miraron Se miraron Las estrellas En esta palma querida Dios quiso Que ahí naciera Música Existen muchas historias Que han quedado en el olvido Música Música Hoy vamos a hablar de un hombre Que en Sonora es muy querido Música Y quiero hacerle homenaje Cantándoles recorridos Música Bajo a pastar a los valles Música Música El mundo le sonreía Música Apenas era un patrillo Y brindó la cerca un día Música Desde entonces se miraba Música Las agallas que tenía Música Música Presionado por la DEA Música Ordenaron su aprensión Música Llamaron a la defensa Y le dieron Y le dieron Dirección Quiero que traigan al bueno Que está en Ciudad Obregón Música De Obregón Bolo a Caborca Música Ya lo estaban esperando Música Música Quince kilos de billetes Color verde americano Música Dejaron ciego al teniente Y ya no pudo agarrarlo Música Ahora reposate tranquilo Música Y recorre el mundo entero Música Sin olvidar ese rancho Música Donde jugo de pequeña Música Adiós mi palma querida Música Me voy Pero pronto vuelvo Música Cuatro mil paz Tan solo han quedado Música 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 Cuatro mil paz Tan solo han quedado Música Del ranchito que era mío Ay, 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 ay Música Música De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música 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 Los despojos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música 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 Compotreros están sin ganado Música Pobritito se acabó Ay, 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 ay Música Si ya no hay palomas Ni flores Ni aromas Todo Se acabó Música Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música Música Los despojos Los despojos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música Música Cuatro mil pas que tanto quería Música Pues mi madre las cuidó Ay, 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 ay Música Música Si vieras que solas Ya no hay amapolas Ni hierbas de olor Música Música Me prestarás tus ojos morena Los llevo en el alma Que miren allá Música Música Los despojos Los despojos De aquella casita Tan blanca y bonita Lo triste que está Música 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 El año del 26 Garza Valdés Tamaulipas Música Murió José Silva Sánchez Líder de los agaristas Lo fusiló la cordada Estas son sus mañanitas Estas son sus mañanitas Música 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 De Villagran Tamaulipas Ya lo venían persiguiendo Música Música Rumbo a la sierra Rumbo a la sierra chiquita Silva Sánchez Iba huyendo Pero ahí en Garza Valdés El sueño lo iba venciendo Música Dentro de una rastrojera Silva Sánchez se dormía Música Y su sombrero de lana De la calle se veía Al pasar por ese rumbo Lo denunció un tal García Música Música Como las once serían Cuando preso lo tomaron Música Pero antes de fusilarlo Por el pueblo lo pasearon A las cinco de la tarde Al paredón lo llevaron Música Música ¿Cuál es tu último deseo? Preguntan los asesinos Música Silva Sánchez les contesta Tierra para los campesinos Y una escuela con mi nombre Para educar a los niños Música Música Adiós la sierra chiquita Adiós también mi ranchito Música Adiós todo Tamaulipas Y la virgen del chorrito Murió José Silva Sánchez Ya les canté sus versitos Música 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 La vida que Dios me dio La tengo que disfrutar Música Porque cuando deje al mundo Nada me voy a llevar Nada me voy a llevar Cuando esté sepultado De mi se van a acordar Música Me gusta regar las flores Eso ni que discutir Música Como hay de muchos colores No hay para que repetir Yo soy un ladrón de amores Y así me voy a morir Música Mientras la muerte me abraza Y me lleva pa'l panteón Música Yo le doy vuelo a mi lancha Y justo a mi corazón Como la muerte es hermana A nadie le destenció Música Música No me deslumbra el dinero Pero me gusta gastar Música Y aunque no es todo en la vida Música Música Como te miran Te tratan Y es en la pura verdad Música Como digo lo que siento En esta humilde canción Música Música Hay que gritar desde adentro Lo que siente el corazón Música Solo la muerte es pareja No tiene predilección Música 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 Jicote en Caltama, Ulipas Pueblito de mis ensueños Música Música Aunque yo me encuentre lejos Todas las noches te sueño Música Música Allá tengo mis creencias Música Tiene ese lindo pueblito Música 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 En medio de Ciudad Mante Ciudad Victoria y Tampico Música Música Tiene un lindo mercadillo Música 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 Y su plaza principal Frente de la presidencia Música 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 También el río Guayalejo Con sus aguas permanentes Música Música Riega toda la pradera Y alimenta mucha gente Música Música En ganado no se diga Tiene mucha calidad Música 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 El rancho de Levanito Las flores y el aquichar Música Música También en agricultura Se le compite a cualquiera Música Música Ese rancho la morita Con sus mangos de primera Música Música Ya dibujé mi pueblito De la igreja está cerquita Música Si van por la nacional Se dan una vueltecita Música Música Primero unieron la junta Y pegaron la carreta Música Fueron a traerlo a paz Música Muy duro estaba la seca Música Las vacas en el corral Música Bramaban y daban tristeza Música Era Ezequiel coronado Música Y su hijo Música Y su hijo de quince años Música Música Encillaron los caballos Música Iba el muchacho montado Música También llevaba pistola Música Y treinta Música Y treinta Música Música Cuando estaba ancha buscando Música Ezequiel le dice a su hijo Música Música Tú ya eres un hombrecito Música Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Música Música Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Música Música Tú y tu mamá me esperaban Música Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta Por la venta De un caballo Música Música Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Música Música ¿A qué ha venido Ezequiel? Música Música ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Música Se acabaron las palabras Música Yo maté a Ramón y a Celso Música Cuando salí pa' la calle Música Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Música Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matas Puedes irte para bravo Música No digas quién fue tu padre Música Para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cancú Ellos son mis enemigos Música 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 Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Música Música Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Música Música Desde Caborca Sonora se vino Música Por el desierto de Altar Música Música En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Música Música Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Música Música Que por su rancho y su esposa quería Por una muerte venga Música Alguien lo vio por Santana y Nogales En su caballo veloz Música Música Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón Música En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Música Música Estoy seguro que el hombre que buscas Se fue para Nayarit Música Sin detenerse siquiera un momento Música Cuando su camino siguió Música Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tejuala pasó Música En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Música Música Y sin decirle Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Música Música Por el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Música Música Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blanco Música 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 Muchos tienen un corrido El bueno, el malo y el fuerte Música Hay de narcos y de damas Y de ilegales sin suerte Hoy le canto a la patrona Música A la santísima muerte Música La muerte está en todos lados Que ya no quieren ni hablar Música No hay que olvidar que nacimos Y un día nos van a enterrar Diosito nos dio la vida Música Y ella no las va a quitar Música Yo adoro y quiero a la muerte Y hasta le tengo un altar Y hay millones que le rezan La iglesia empieza a temblar Abiertamente y hay curas Música Música Que le empiezan a rezar Música Mafiosos y de la ley Se la empiezan a tatuar Música Políticos y altos jefes También le tienen su altar Yo le prendo sus velitas Música No es un delito rezar Música Música A la santísima muerte Muchos la usan para mal Es bueno que se defiendan Pero nunca hay que abusar La muerte es muy vengativa Música Contigo puede empezar Música 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 El hombre que es de valor Lo demuestra con su saco Música Música Dejen que les cuente yo Lo que paso en aquel rancho La muerte de muy temprano Venía por mi compa guacho Venía por mi compa guacho Música Música Los gallos ya no cantaban Pero ladraban los perros Música Música La muerte estaba citada Estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra Abrió la puerta al infierno Música Enfrentito de la iglesia Los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa ¿Por qué no les tenía miedo? Tres estaban en la cita Ahí descargó el primer cuerno Música Música No sabía que aquellos tres Eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien Que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver Con el pulso y con su escuadra Música Batió a aquellos gatilleros Pero ya estaba rodeado Música Todos calaron sus cuernos Hasta haberlo acribillado Cayó con sus tenis blancos Y su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte Porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente Los tres sienten su mirada Sufriendo andan porque quieren Nos curamos de volada Música Como este caso no hay otro Se los puedo asegurar Música Un hombre grande de edad Defendió con dignidad Su rancho allá en Tamaulipas Que le quisieron quitar Música Música Originario de Allende Estado de Nuevo León Música Alejo hogar el satamés Empresario de valor Las madereras del salto Con sus hermanos Con sus hermanos fundó Música Música Pero el 13 de noviembre Del 2010 Le cambió Música Un comando bien armado Cuando más lejos llegó Exigiéndole su rancho Pero él dijo que no Música 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 Le dieron 24 horas Para su rancho dejar Música Pero don Alejo Garza Ya preparaba su plan Reunió a sus trabajadores Y los mandó a descansar Música Como era un buen cazador Su estrategia la aplicó Música Y en las puertas y ventanas Sus armas las preparó Cuando llegó el grupo armado Él solo los enfrentó Música Música La última cacería Que el destino le otorgó Música Fueron cuatro pistoleros Y dos heridos Y dos heridos Dejó Le tocó morir Peleando Ese hombre De mucho amor A un amor que tanto quise le quisiera Para yo cantar Para yo cantar Para ver si así comprende Que yo si la supe amar Música De que me sirvió quererla Así queriéndola Y queriéndola se fue Para un estado del norte Y yo solo me quedé Música Música Las bullas vuelan al sur Cuando el invierno ha llegado Me dicen que andaba sola Y que amar no se ha enseñado Música Mi fracaso fue bonito Pero con otro hombre no se fue Si quererla es mi pecado Yo por vida pecaré Música A un amor que tanto quise le quisiera yo cantar Para ver si así comprende Que yo si la supe amar Música 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 Con una bandera en alto De los Estados Unidos Música Música Ondeando cual si estuviera Festejando haber vencido Y en señal de bienvenida También un moño amarillo Música Así hay que estar esperando Música A todos nuestros soldados A todos nuestros soldados Música Música A los que volverán vivos Y a su patria victoreando Y a los que por infortunio Hemos de estar los velando Hemos de estar los velando Música 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 Héroes ya fueron todos Los huertos vivos y heridos Música Música Los prisioneros de guerra Y los desaparecidos Nos demostraron con creces Amar a Estados Unidos Música 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 Se expuso a que todo el mundo Lo pasara a criticar Pero entre el hito libler Logran liberar a Irak Música Música Yo respeto las ideas De muchos conciudadanos Música Pero si George Bush no actúa Podría el mundo estar en mano De un ser de los más viejos Y el peor de los humanos Música Que viva Estados Unidos Que viva nuestra bandera Música Viva el presidente Bush Y Tony Blair de Inglaterra Que van todos los soldados Que ganaron esta guerra Música 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 Que bonito es lo bonito Si hay jugada y sobra cancha Cuando pierdo no me aguito Pago y pido la revancha Para que amarrar cortito Música Siendo la calle Siendo la calle tan ancha Música En San Luis yo soy nacido Tierra que también da gallos Me apasionan los corridos Las hembras y los caballos Música Como no soy presumidos Como no soy presumido Mis asuntos Me los callo Música Como soy buen potosino Me emociona el caribeo Música Y hasta el toro Música 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 Hizo mi Dios y la suerte Que naciera el Moctezuma Música No me espanta No me espanta ni la muerte Música Y no es porque les te suma Pero soy de raza fuerte Que no le dan ni la rioma Música Como parte de mi atuendo Música Traigo mi 45 Con el que me habla me entiendo Al que me grita le rinco No me tosan creciendo Y a ningún culto me elinco Música Música Traigan la de cazadores Para apinar La garganta Música Soy un hombre Sin temores Que ni la Hueso de espanta Soy el de San Luis Señores Que en cualquier Terreno canta Música 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 Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Música Hombre de mucho valor Muy astuto Muy astuto Y decidido Es por eso Que en Colombia El Pantera Es muy querido Música Su pistola En la cintura Siempre la trae Bien fajada Música Música Él sabe que en este mundo Música La vida La trae prestada En su chaleco Antibalas Trae guardadas Tres ganadas Música El Pantera de Sonora Es un gallo Muy jugado Música Música Ya le han puesto Varios cuatros Y de todo Se ha burlado Porque el Pantera Y su gente Traen puros Carros brindados Música El famoso Bueno Calma Música Y Arturo El de Culiacán Música Son sus compadres Del alma Quien en ellos Puede confiar Y aunque ande Revuelta el agua No se ha sabido Rajar Música Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Música Música Maneja muy bien los fierros Esa es su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Música Para defender su vida Para sentirse seguro Música Carga una Browning 40 La R15 Con su tubo También un cuerno de chivo Y el HK 91 Música Música Y el famoso Bueno Palma Música Y Arturo El de Culiacán Música Son sus compadres Del alma Quien en ellos Puede confiar Y aunque ande Revuelta el agua No se ha sabido Rajar Música Estoy pagando para tu cariño Música Que soy sufriendo Solo mi dolor Música No dejes que yo Solo pague todo Música Si soy Solamente un corazón Recuerda que los dos Música 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 Estoy desesperado Estoy desesperado Por no verte Mis ojos se han cansado De llorar Música Música Los pobres han sufrido Ya bastante Música 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 Y échale mi tostir Estoy desesperado por no verte Mis ojos se han cansado de llorar Los pobres han sufrido ya bastante Comprende lo que sufren por tu amor Recuerda que los dos fuimos culpables De todo el mal que existe entre los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos No dejes que yo solo pague todo Las culpas y las penas de los dos Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Desde Caborca Sonora se vino Por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Dejo su rancho y su esposa querida Por una muerte venga Por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y Nogales En su caballo veloz Amaneciendo llegó hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Estoy seguro que el hombre que busca Se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento Cuando su camino siguió Amaneciendo llegó a Caponeta Y por Tecuala pasó En la cantina frente de la plaza Al asesino encontró Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Con el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Dime 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 Acuyacán y se internan en la sierra Buscaban al M grande, andan detrás de esa fiera Y los perros adiestrados lo dan con su madriguera A todos los hostigados, a quien le dijo el corrido Siempre recordar el nombre de su compadre querido Que ha provocado un coraje por lo de Amado Carrillo Siempre que se lleve el triunfo, atrás de él viene la envidia El M llegó a la meta y por eso se investigan Hizo el gobierno a pesarlo, se les volvió ojo de hormiga Quien sabe hacer bien las cosas, siempre se evita problemas Y si apetece la miel, hay bronca con las colmenas Y si estás bien con la D, te protege de las hienas Colmenas muy ajumadas que no temen al peligro Saludo a mi compa cuatro, el mejor de sus amigos El hombre muere en la raya con el filo de un cuchillo Un peta te fue mi cuna y lo que traigo es ganancia Al cabo mundo ahí te quedas, para mí no hay esperanza Con este cuerno de disco, rayo el pento por mi raza Había un baile en la laca De Barretosa se fueron Porque querían bailar con Esperanza Valero Aquella hermosa muchacha, la novia de Juan Quintero Quintero por el camino, le dice a Pedro y a Pablo Tomaremos mucho vino, el que se tome yo pago Esperanza en mi destino, se me hace que hoy me la traigo Llegaron a Barretosa, donde Esperanza se hallaba Ella tan linda y hermosa, con un fuereño bailaba Parecía una mariposa, no mal volar le faltaba Quintero al ver a Esperanza, que con otro hombre bailaba Sacó su pinto a la escuadra, y a los dos les disparaba El fuereño cayó a tierra, al impacto de una bala Muy mal herido el fuereño, tres tiros le dio a Quintero También a Pedro y a Pablo, los hizo morder el suelo Y se perdió en el poblado, con Esperanza Valero El fuereño jovencito, le parecía un cualquiera Pero era muy hombrecito, ahí les puso la prueba Había llegado al pueblito, como maestro de escuela De Sinaloa no dale, vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado, por todo reconocido Jesús Montaño es su nombre, discarre el otro apellido Fotógrafo y periodista, también jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Tenía muchos amigos, decínalo a tu sol Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su troca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los chacas lo despedía La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos, y también a mi mujer Que saca y en el congreso, ya no se volveré a ver Naranjeros de Hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos muy largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo, a cantarle las palomas No se olviden sus amigos, Jesús y Montaño en Sonora Música Hay flores en los panteones, cuando es día de difuntos Con dinero y con razones, se arreglan muchos asuntos En Guadalupe hay cabrones, siempre andamos todos juntos Música Me dicen que soy bocón, también muy atrabancado En todito Nuevo León, en casi todo el estado Música No conozco en la región, alguien que se haya rajado Música En todo México entero, hay hombres de corazón Muchos se ripan el cuero, cuando tienen la razón Música Pero mi tierra es primero, estado de Nuevo León Música Música Me gusta el sombrero ancho, y andar el camino real Todos me llaman Don Pancho, porque soy hombre formal Música De cabrones tengo un rancho, y yo soy el caporal Música Orgulloso y muy ufano, de esta tierra norestense Por suerte soy mexicano, no lo duden ni lo piensen Música No amanece bueno y sano, el que diga usted dispense Música Música Aquí hay mujeres bonitas, que entregan el corazón Grandotas y chaparritas, hay de todo en la región Música El guapa cuenta maulitas, la redoma en Nuevo León Música 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 Tu amor se va muriendo poco a poco Música Y tu no haces nada por salvarlo de la muerte Música A un abismo negro va cayendo tu cariño Música De un tiempo para acá, hay ratos que ni quiero verte Música Sabes que yo te quise tanto, tanto Música Tú como un cazador, el corazón me atravesaste Música Solo como un trofeo, en el olvido me dejaste Música Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste, tú te sales lentamente El amor que te tengo, está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo, un recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas, ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde, me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir El amor que te tengo, está en peligro de extinción Música Rosita Música Solo quiero que sepas que aquí en mi corazón Por la herida que hiciste, tú te sales lentamente El amor que te tengo, está en peligro de extinción Se está tragando el tiempo, un recuerdo de mi mente Después de tantas noches de llorarte sin dormir Me pasan cosas locas, ni usé la explicación De pronto se me olvida y me da por sonreír Y no sé ni por dónde, me ha llegado otra ilusión Tanto me descuidaste que has logrado conseguir Que el amor que te tengo, está en peligro de extinción Música 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 Primero hicieron la yunta y pegaron la carreta Música Fueron a traernos paz, muy duro estaba la seca Música Música Las vacas en el corral, tramaban y daban tristeza Música Música Era ese quien el coronado, y su hijo de quince años Música Encillaron los caballos, iba el muchacho montado Música También llevaban pistolas, y sus rifles, ochamados Música Cuando estaban chamuscando, ese quien le dijo a su hijo Música Tú ya eres un hombrecito, escucha lo que te digo Por mi culpa nunca sigo al pueblo, en el pueblo están mis enemigos Música Todo empezó en la cantina, era un día, siete de mayo Música Tú y tu mamá me esperabas, afuera con los caballos Música Yo entré a cobrar un dinero, por la venta de un ganado Música Ramón estaba tomando, con cuatro de sus hermanos Música A que has venido ese quien, que es lo que me estas cobrando Música Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando Música Se acabaron las palabras, yo mate a Ramón y a Celso Música Cuando salí a la calle, tu madre ya había muerto Música Tenía un balazo en la frente, yo lloro, cuando me acuerdo Música Música Por si algún día me matan, nunca vayas para bravos Música No digas quien fue tu madre, para que vivas tranquilo Música Ahí viven los Cantú, ellos son mis enemigos Música 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 Cuando yo muera, como te agradecería, que pusieras en mi tumba Música 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 Porque se que de morirme de una cruda, sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar Música 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 Por las noches, cuando agarro la doncella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Música Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Música Música Cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos, comienzan los sufrimientos, porque te busco y no estas Música Música Por las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar Música Al rato siento, que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad Música Porque te busco y no es verdad, porque te busco y no estas Música De mis ojos, empieza a brotar el llanto, porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar Música Música Un pelotón de soldados, a Peña Blanca llegaron Música Preguntando por Yolanda, y donde estaba su rancho Música Música Se montó en su camioneta, él iba casi volando Música Cuando llegó a aquella casa, el hombre bajó apurado Música Por ahí vienen los soldados, por usted andan preguntando Música Cuando se retiró el hombre, cuando se retiró el hombre, y los soldados viajaban El capitán preguntaba, donde se encuentra Yolanda Música Con una voz muy serena, nada más le contestó Música Música Yo soy Holanda Cantú, que se le ofrece el señor Música El capitán le contesta, quiero revisar su rancho Música Música Sé que bajan avionetas, repletas de contrabando Música Cuando llegaron al rancho, esta es la pista soldados Música Música Pero el soplo no les dijo, que aquí entreno mis caballos Música Música Ya con esta y me despido, Música Música De la pista y los soldados, Música Yolanda Yolanda muy seguido, pa' visitar a su rancho Música 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 Demetrio le dice a Lola, vengo a llevarte a mi lado Música En aquella palma sola, tengo mi coacuencillado Música Y si mi amor no te estorba Música Nos vamos de este poblado Música Música No puedo marchar contigo, porque mis padres se oponen Música Música No quiero ser el motivo, ni quiero manchar su nombre Música Para ello sería un martirio Música 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 Antes que dejarte sola Se fue a la sierra de Metro Huyendo de su delito Su cabeza tiene precio Como cual es bien proscrito Nomás por aquel desprecio Nomás por aquel caprillo Su cuajo es una centella Por montes y temporales Demetrio no deja huella Platican los federales Tan lejos como una estrella Navega por el zonares Está creciendo su aureola Su nombre se hace leyenda Nomás por matar a Lola Cabalga por esa senda No busca ni se hace mola Y no ha habido quien lo aprenda Provera de la muerte Libra por esa senda Cabeán Blanca Mariano ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!